Hola, 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 gente, ¿cómo están? Primero, pero primerísimo que nada, quiero agradecerles por hacernos llegar a los 50.000 suscriptores. Es prácticamente impensable para nosotros estar a día de hoy con estos números, siendo que el año pasado estábamos luchando por llegar a los primeros 1.000, lo veíamos muy lejano, la verdad. Bueno, nuestro objetivo que nos pusimos cuando empezamos a crecer fue llegar a 100.000 y es increíble para nosotros ver que, bueno, a mediados de julio de 2021 estamos con 50.000 suscriptores ya a la mitad de ese objetivo que se veía tan lejano. Quiero agradecerles muchísimo, la verdad, por estar ahí, por apoyarnos en, bueno, un pequeño momento difícil que hemos tenido y, por supuesto, acompañarnos en cada video. Así que sin más rodeos, voy a agradecerles. Y ahora sí vamos con el preguntas y respuestas. Asalto responde. ¿Por qué no hacen una hora de temas en inglés o videos de 10 horas? Para empezar, esta respuesta es bastante sencilla. Simplemente no podemos hacer videos de 10 horas porque hacemos mucho contenido de una hora. No solo en el canal que ven principalmente, que es este, sino en uno secundario que también hicimos. Y además tenemos canales de música en inglés aparte. Entonces, por esa sencilla razón, no hacemos contenido de música en inglés ni de 10 horas en este canal. Si desean pasarse por esos canales, los tenemos en la pestaña de inicio de este canal. ¿Cuál fue el primer video de Asalto de Medianoche en llegar al millón de visitas? Llegó el momento de abrir el listado de estadísticas del canal. El primer video en llegar al millón de visitas fue Bichota de Karol G. Y lo hizo el día 2 de enero de 2021. Recién comenzadito este año. ¿Están pensando actualmente en agregar nuevo tipo de contenido? De momento creemos que el canal ya es lo suficientemente versátil como buscábamos en un inicio. Además de los sonoras de música, tenemos una serie llamada Mi Youtuber Favorito D. Un segmento deportivo. Tenemos la serie de baile. En este momento nuestra bailarina se encuentra lesionada. Le deseamos mucha fuerza desde acá. No olvidemos tampoco a los videojuegos como Minecraft o Rocket League. Tal vez traigamos ocasionalmente alguna serie en particular. Pero de momento esos son los juegos que vamos a traer fijos. ¿Por qué Sebas y Martín se fueron de Asalto cuando el canal ya estaba creado? ¿Cómo hicieron Pepe y Tom para seguir con los videos ellos solos? En realidad Martín Chorreyes que era uno de nuestros creadores junto con... Bueno, Sebas, Pepe y yo, Tom. Se fue mucho antes de que el canal empezara a crecer. Simplemente no le vio futuro y decidió irse. Y en cuanto a Sebas pasó totalmente al revés. Decidió irse porque cuando vio que el canal estaba creciendo mucho sintió que no estaba haciendo los aportes necesarios. Y si bien es cierto que no estaba creando contenido para el canal, ni moderándolo, ni nada similar. No sentía tal vez las ganas de exponerse tanto. Y bueno, decidió marcharse. A día de hoy la respuesta es hasta graciosa porque solamente yo, Tom, estoy haciendo la mayoría de los videos. Y por su parte Pepe, Pablo, está ocupándose más de moderar el canal, comentarios, las redes. En sí, entonces decidimos dividir así las funciones de cada uno. Entonces, si estoy haciendo los videos solo hace varios meses, ustedes se preguntarán cómo hice. Les voy a contar una historia un poquito curiosa tal vez, pero puede que a alguien le sirva escucharla o lo motive. Que sería muy bueno para mí saberlo, si es así. La realidad es que en un principio, cuando comenzamos a hacerlos una hora, no eran tantos videos. Pero cuando decidimos abarcar más, cuando decidimos hacer a más artistas en nuestros compilados, utilizar la música de más artistas en nuestros compilados, vimos la necesidad de utilizar el tiempo de una mejor manera, de optimizarlo al máximo. Y bueno, como ya saben, al ser menos miembros era mucho más difícil abarcar todo. Entonces, lo que decidí hacer fue dormir en plazos, que es lo que me tardaba el renderizado de cada video. Entonces, de día, hacía X cantidad de videos, supóngase 6, 7, 8 videos. Y de noche, llegaba a hacer unos 4 o 5 videos en el plazo que normalmente se duerme. Lo que hacía era dormir entre los plazos de renderizado de 2 horas. Y cuando un video terminaba de renderizar, yo me despertaba, ponía a renderizar otro y así. Entonces, podía dormir las 8 horas. Y, o bueno, 6 horas a veces, dependiendo de qué día tuviera, ¿no? Pero así podía cumplir con el contenido, descansando. Y bueno, fue una estrategia muy interesante porque fue, creo que la clave para que Asalto siguiera creciendo y más rápido. Entonces, bueno, puede que a alguien que haga un contenido similar y que no tenga una gran PC para renderizar a menos tiempo, le puede servir. Ahora vamos a darle espacio a una pregunta bonus track, que me la hizo mi amigo Jefferson personalmente. Que implica saber si voy a hacerme solamente un canal de videojuegos aquí en la plataforma de YouTube. Ciertamente no, no tengo pensado hacerme un canal de videojuegos aquí en YouTube. Principalmente porque ya tengo otras redes sociales que utilizo para eso. En Dailymotion subimos siempre con acceso anticipado todos los gameplays. Así que, bueno, si se quieren pasar, también está todo en la descripción. Y bueno, hace muy poquito comenzamos a probar Twitch. Vamos a estar haciendo también directos. Así que los voy a utilizar para, bueno, videojuegos, podcast, el segmento deportivo. Y probablemente hagamos algunas series hablando de youtubers o artistas, demás que ustedes quieran que charlemos. Lo vamos a estar haciendo también en directo. Y bueno, eso se resubirá luego a YouTube. Así que, no, no voy a hacerme un canal solo para gameplays. Muy bien, hasta acá llegó el video de hoy. Realmente les agradezco muchísimo por estar acá. Estoy muy feliz, la verdad, de todo lo que estamos progresando, de todo lo que estamos logrando. Así que, bueno, ya saben, todas las redes de contacto están en la descripción. Si buscan publicidad para su emprendimiento personal o cualquier proyecto digital. Ya seas influencer, artista o simplemente un emprendedor. Podés contactarnos aquí en descripción. Y podemos llegar a un acuerdo. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos. Y será hasta la próxima.